bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal les mando un gran saludo como andan gente como le va con sus partiditas del magic chess imagino que les debe estar yendo bastante bien no deben estar ahí haciendo de las suyas vamos a estar jugando el día de hoy con magos vamos a jugar con magos y también con oficina mística eso es lo que vamos a hacer hoy esto por acá venderemos esto para acá empezamos con un caura estamos con ría con su tercera habilidad la cual nos nos da un por dos de cualquier sinergia en la cual utilicemos la habilidad y vamos a utilizar la habilidad en caura no nos sirve tanto magos como oficina mística así que por ese lado no hay ningún problema eso por ahí esto por acá estaría bueno ya tener activado estaría buenísimo pero no no se va a poder esto vendemos y esto lo dejamos esto lo vendemos también pensé que podíamos a poder activar oficina mística pero no se va a poder oficina mística es algo que se está viendo mucho está siendo muy popular por el daño que tiene caura caura está haciendo muchísimo daño y los espíritus o sea las sombras de la oficina mística que deja hacen muchísimo daño y todo lo que es guardianes y todo lo que es espíritu de naturaleza sufren muchísimo contra ellos por eso es que también es una opción que se está haciendo actualmente popular y bueno vamos a darle una oportunidad no esto vamos a ponerlo así me equivoqué perdón estamos vendemos aumentamos los intereses y llegué justito a tiempo justito tiempo hoy no me la cuente justo contra agua ok ok me van a matar a mí a mí a mi caura última y del fantasmita y se queda ahí el fantasma luchando que mala suerte que tengo para que justo me engancha la caura es que la causa tenía todos los ítems esta es una derrota muy mal hecha una derrota por no haber sido atento por no haber estado tanto estas cosas las cosas gente hay que tener cuidado de los demás a ver hay muchas ruedas o sea se están dando cuenta que que no no somos los únicos que va a jugar esto cristal mágico de astral tenemos un mago con astral sí por qué no sí por qué no vamos con esto esto así y así ahora ya no va a pasar lo de la otra vez lo compramos y tenemos la regeneración a ver es una regeneración que que bueno en realidad no la necesitamos porque tenemos magos pero mientras tanto para defendernos nos sirve muy bien se viene la ulti del uoji que la ulti del uoji va a ser mucho daño y eso me gustaría que no pase pero la va a lanzar otra última pero vieron el daño que tiene es que no es una locura una locura hay otro que también está jugando lo mismo creo o era yo era yo verdad sí había otro que había elegido a selena acá el cruxia el cruxia tiene a selena va a usar la habilidad en selena calculo al culo que va a hacer eso yo lo voy a lanzar en caura ya que iniciamos con caura esa energía concentrada no va a durar nada se la van a llevar antes o me la llevo yo e la buena me la llevo yo se va a llevar espada fila de si espada felina menos mal menos mal que yo estaba por delante si no ese cruxia si va a llevar la energía concentrada no lo presentía van presentía no o sea era obvio él está llevando magos así que le sirve una banda a ver me podría servir también lanzarla en odette porque odette nos daría no haría poder astral no haría poder astral o sea en el caso de que salga poder astral y pero no lo sé no sé mi gente creo que poder astral lo vamos a dejar para más adelante porque el chiste el chiste es jugar con las sombras entonces para hacer eso vamos a necesitar vamos a necesitar sí o sí debe liar magos al máximo u oficina mística al máximo y debemos usar como que hacer uso de eso tenemos poco nivel ahora nuestra nuestra cagura sigue estando a nivel 1 se está aprovechando de eso vamos a utilizar la habilidad en caura y caura nos dio magos ok magos esto vendemos recamos una pajaritos el pajarito aumenta a dos estrellas la regeneración no la necesitamos o sea la regeneración de maestro de armas es completamente innecesaria lo que porque vamos a hacer la gracia con las con los espíritus vemos que tiene bastante daño este la bicha esta no sé cómo consiguió ya una joy no sé cómo consiguió ya tan rápido una joy algunas personas están tocadas por la varita verdad y que es justo decir bueno a veces te salen héroes púrpura pero no te sirven de nada invoca a una sombra espectral podría estar bien eso pero el otro que está bueno es el de robar el de robar maná el de robar maná está muy bien también lo dejaremos así mira lo jugaremos así para evitar los espadas los asesinos porque estoy viendo muchos asesinos y se están colando ahí en el fondo y me distraen a los paraguas talismán encantado podría ser bueno nos llamamos el talismán esto por acá y ahora tenemos 30 por ciento de aparición para los héroes azules esto acá esto ahí refrescamos una aumenta el nivel caura y ahí ya tenemos dos al cuatro no nos faltan cuatro héroes cuatro eres y tendríamos el 66 y se viene ojo ojo que estos son guardianes son guardianes así que ahí se van cayendo los guardianes ahora ven el daño de una cagura a dos estrellas verdad este es el daño que les estaba hablando antes es un muy buen daño y esperamos los demás como le están yendo hay otro mago el cruxia como le está yendo a cruxia cruxia perdió me encanta me encanta tiene a su uuuh ah le tocó serena pero no le tocó a stun que grande que grande no le tocó a stun nosotros vamos a intentar levelear al máximo a caura no eso está creo que se nota no nuestras intenciones acá tenemos a caura vamos a usar el beneficio que tenemos por tener esto es una pregunta que me hicieron yo nunca lo menciono esto esto que me sale acá este menú es por haber activado lo que es el pase el haber activado el pase te da ese beneficio y podés eh visualizar los héroes que quedan no cuando cuando te sale también en la tienda te sale un numerito ahí abajo y te dice los héroes que quedan por ejemplo por ejemplo de yuzon quedan 11 de 21 eso todo eso es una ventaja que te da entonces yo puedo entrar acá a mago y me quedan 14 no 13 cauras caura está bastante solicitada eh 13 cauras me alcanza me alcanza 13 cauras y otra ahora quedan 12 porque claro la que yo compro también se descuenta ¿no? veamos ahora quedan 11 no fui el único que compró hay otro que compró también a caura hay otro comprador de cauras 11 quedan perdón ahí apreté un botón que no te iba a apretar eh 11 cauras quedan 11 cauritas veamos esto deberíamos ganarla estos son guardianes los guardianes deberían irse para su casa guardianes y no estos son maestros de armas perdón son maestros de armas son maestros de armas no hay que confundir no hay que confundir uh me la hizo bien me la hizo bien está bien ok 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 tranquilidad tranquilidad no estamos tan no es que estamos mal estamos muy bien posicionados de hecho somos de las reas somos el que está mejor posicionado voy a llevar esto vamos a tener defensa ya que vamos a tener todos los héroes en fila utilizaremos este oráculo para defendernos un poco de la magia esto compramos ahora refazcamos una y acá tenemos algo que nos sirve con esto ya tendríamos al máximo ahora que me doy cuenta cuantas nos quedan diez nos quedan diez Yo necesito 3 nomás Pero también necesito Aumentar de nivel Porque tengo nivel 6 Tenemos un 30% de aparición De los héroes azules O sea, cauras Uy, ojo 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 que la ulti de la Joy Se salva Se salva con la ulti la Joy Cuando estemos a nivel 3 Joy Cuando estemos a nivel 3 con la Kabura No te vas a salvar con tu ulti Mi ulti te va a sacar Más o menos 10.000 como mínimo Entonces por mucha ulti que tires En ese punto No te vas a poder salvar Esto acá Vamos a hacer un gasto acá Y ponemos esto así Esto acá Y esto acá ¿Por qué estoy forzando eso? Porque la ulti May de Selena Quita muchísimo Ulti de Selena Es prácticamente una Kill Así que vamos a hacer uso de eso Quiero Quiero kills Quiero kills Está por cargar la ultimate La lanza Y bueno Es una kill Ulti de De Selena Es una kill Otra ultimate Perfecto Encima tenemos defensa de magia Porque tenemos el oráculo Y Cruxia Va a sufrir con nosotros Defensa mágica Tenemos nosotros ¿Cuántos magos hay? Hay un poco Uno Dos Bueno Tres Si contamos Con tres Con mucho esfuerzo Tres Pero bueno Todo Todo sirve ¿No? Los seres ubicados En la ultima fila Obtienen 50% de maná Al comenzar Los magos Roban 7 puntos de maná Al objetivo Esto me sirve Esto es lo que están buscando Y es algo Fundamental Fundamental Para los magos Yo creo que Esto es algo Muy roto Para los magos Mucho mejor Que iniciar Con 50% De maná Por cada básico Obtener mucho más maná Te va a favorecer Para lanzar Mucha más ultima Y a la larga Eso va por ahí Energía concentrada Y la Cachi Entonces esto Por acá Y la Energía concentrada Aquí Seguimos siendo Ah no Tenemos un 40% De aparición Así que Ahora Podríamos Buscar Las Cauras Así que Si me lo Permiten Esto Esto ya Queda leveleado Cauras Bueno Podríamos vender Esto Y nos quedamos Con este Que es mucho Mucha mejor Calidad Bueno Me acabo de gastar Ahí un poquito De más Y lo dejamos Ahí Me faltan Tres Tres Cauras No sé Si se la Si se la Habrán Comprado Ahora Me está Entrando la duda ¿Será que se Compraron a la Cauras? No quedaban No quedaban No quedaban muchas Uy Bueno Su Su Carina Esa Carina Pero bueno Esa Carina Que es Es un Dios Cuántas Nos quedan 11 Hay uno Que vendió A una A una Cauras Gracias Gracias al Vendedor De esa Vamos a buscar Esa Cauras Una vez que tengamos Esa Cauras Podemos Aumentar De nivel Compramos De nuevo Popo Popo Lo aumenta De nivel Selena Vamos hasta Los dos Puntos De interés Esto Nos olvidamos De la Si Nos olvidamos De Es que Si Es que Prefiero Tener Una Una Aurora Cien veces Una Aurora Prefiero Tener Cien veces Una Aurora El Escalado No se Compara Ojo Uy Bueno 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 El Neverland Este El Neverland Pero Que Es que Mi Kaura No Aparece Mi Kaura Ya Debería Estar Al Nivel 3 Entonces Las Copias Las Copias De Kaura Harían Muchísimo Más Daño Esto 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 Tampoco Selena Y Nos Quedamos Ahí Voy a Hacer Esta Venta Creo O Hacemos Esto Pero La Selena Me Está Digo La La Kaura Está Preocupando La Kaura Me Está Me Está Preocupando No No Debería Tardar Tanto Contra Guardianes Contra Guardianes Acá Es la Prueba De Fuego Si Lo Que Estuvimos Haciendo Está Correcto Si Lo Que Estuvimos Haciendo Está Correcto Esto Va a Ser Una Prueba Ojo Ojo Con La Ulti De Selena Vamos Selena Uff Como Pero Los Revienta Uy No 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 Si Claramente Claramente Los Guardianes Y Los Elfos Sufren Una Banda Contra Los Magos Esa Era La Prueba De Fuego Para Saber Si Estuvimos Haciendo Bien O Estuvimos Haciendo Mal Tenemos Un Cristal De Mago Que No Voy A Desaprovechar Y Me Lo Voy A Llevar Con Esto Ya Tenemos Activado La Sinergia De Mago Al Máximo Solamente Con Esto Tenemos Una Kagura Por Ahí Refrescamos Bueno Si insiste La Celera Kagura No No Bueno Ok La Kagura No Ha Aparecido Cuantas Kagura Nos Quedan Estos Botones Que Aprieto A veces Perdón Siete Kagura Nos Quedan Siete Kagura De Las Cuales No No Nos Han Aparecido A Nosotros Tenemos Magos Al Máximo Confío En Que Con Magos Al Máximo Esto Ya Debería Estar Prácticamente Ganado La Selena Selena Ulti Que Tira Héroe Que Mata Uh Veintiséis Veintiséis De Daño Le Hizo Se Murió Y Acá Uno Muere Uno Cae Y Cayó Uh Bueno Cayó Eh O sea Ganó Al Que Yo Le Hago Counter Encanta Me Gasto La Lo Poco Que Tengo Me Gasto O No Me Gasto Esa es Una Pregunta Una Pregunta Que Me Voy a Estar Preguntando Mucho Tiempo Me Lo Gasto I Join I Win Esto Lo Dejamos Ahí Y Todo lo Vendemos Veamos 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 Entonces Opa Bien 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 Le ganamos A la Joy Le ganamos A la Joy Y Han eliminado Uno Ahora Quedamos Contra Si no me equivoco Yo soy Counter ¿No? De con el que Quedamos Ah no Era la No Ok Asesinos Quedan Asesinos Si Definitivamente Nos falta Nos falta La Kagura La Kagura Al nivel Máximo Nos falta La Kagura Al nivel Máximo El El Tiene Algún Héroe Al nivel 3 No ¿Verdad? No Está En una situación Muy parecida A mi Supongo Que debe Estar Estancado En el Nivel 7 Igual que Yo Buscando Un héroe En específico Seguramente Debe ser El Lancelot Dispositivo Espejo Eso nos Salvaría Y no Deberíamos Esperar Esto Compramos Y acá Esto Vamos a ponernos Varita brillante Y esto Esto acá Esto acá Compramos un lugar Y colocamos Esto acá Entonces Bueno Si él me gana Ya está O sea Él solamente me puede Me gana una Y ya está Ahí queda Ojo eh Ojo Son Son Todas mis copias Contra Upa Le se comió Todas las Las sombrillas De ahí Acá puede ganar Cualquiera Gente Esto Esto va a ser Muy al azar Esto no No tengan Mucho en cuenta Yo quiero ver Si hace algún cambio Si no hace Ningún cambio La partida Se va a repetir Está buscando A Lancelot ¿Verdad? Se quedó Con Lancelot Le faltan Dos Lancelot Pero se quedó Quieto No está haciendo Ningún cambio Pero ningún cambio Ahí está Haciendo los cambios Mirá Ahí se los cambio El Desgraciado Ojo eh Epa Buena Ulti De De Selena Y se le mueren Todos los bichos Ok Entonces Parece que Él sabe Que yo lo estoy Esperando Y que yo lo estoy Lo estoy mirando ¿No? Me da esa sensación Me da la sensación De que él sabe Que lo estoy mirando Y no toma acción Hasta Hasta unos segundos Después No toma acción Hasta unos segundos Después Y Es lo que estuve mirando Lo voy a mirar Ahora Coloco otro más Ya no le queda Ya no le queda Momentos No hizo un gran cambio Así que dejamos Las cosas como estaban Buena ulti De De mi Aurora Ojo eh Se le murió 20 de daño Y Para casa A ver Igualmente Quiero aclarar algo Quiero Quiero decir algo A favor de este chico Del que acaba de perder Su Lancelot Estaba Si no me equivoco A dos Lancelot De subir A nivel 3 No pudo jugar Él Con el máximo Potencial El Lancelot Casi 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 Lo lleva A nivel 3 Y me hubiese gustado Ver Que es lo que pasaba También Es verdad De que Su Karina Me ha puesto En aprietos En Algunos Versus Si se fijan Empezó a matar Al hilo A todos A todos Los fantasmas A recuperar Vida Y De por suerte Justo Justo 3 paraguas Al mismo tiempo Y la terminaban De matar Porque hacían Un daño Explosivo Gigante Pero Ojo Ojo Yo creo que Esta partida Puede haber sido Para cualquiera Lo quiero mencionar Porque no quiero decir Wow Que super partida O sea Realmente Lo jugó muy bien El chico Y podíamos haber ganado Cualquiera Si él lo hubiese llevado A su lance A 3 estrellas Me hubiese gustado Ver que pasaba Igualmente Mi Kaura A 3 estrellas Sacaba Muchísimo Yo lo hice a propósito Lo hice a propósito Porque sabía que Saca muchísimo Así que Ahí tienen Una opción Gente Una opción Para jugar Contra todo lo que es Guardián Ustedes vieron Como funcionó Contra los guardianes Falta enfrentarse A los dorados No he hecho pruebas Por suerte No me ha tocado Ningún Tars Pero Ahí tienen Otra Otra forma De jugar Con Ria Así que Nos estaremos viendo Gente Espero que les haya gustado No se olviden De suscribir De darle like Y nos estaremos viendo En un próximo video Saludos